Música Bueno, estamos casi terminando, quiero compartir con ustedes algunos aspectos de una fiesta que se realiza por estos días en Pamplona, capital de Navarra, en España. Estas fiestas denominadas San Fermín, son las fiestas en honor a San Fermín, también datan de muchos siglos atrás, incluso algunos sitúan sus raíces mucho antes que Colón llegara aquí, mucho antes de que Colón llegara a las Américas. Ya se comenzaban con estas fiestas, caracterizadas por la algarabía colectiva, las corridas de toros, hay muchos símbolos en esta ciudad, en una fiesta que es masiva y que se hizo muy popular, dicen que hace poco tiempo, para el tiempo que tiene celebrándose. Muchos turistas van ahí y celebran algunos aspectos de esta fiesta que comenzó esta semana. Probablemente el más controvertido es el encierro. Hoy mismo seis heridos por hasta de toro, seis heridos, de ellos dos graves. Hay organizaciones de defensa de los derechos de los animales y demás que se han opuesto durante mucho tiempo a esta exposición que se realiza. Yo quisiera compartir con ustedes la primera historia precisamente tiene que ver con el encierro, porque todos los días en la mañana está el encierro al que acuden cientos de personas y hay jóvenes que ataviados todos de blanco y rojo corren delante de esos salvajes animales. Segundo encierro de los San Fermines 2016. Los toros de Cebada Gago han protagonizado una peligrosa carrera, con seis heridos por hasta y cinco minutos y 44 segundos de duración, uno de los más largos de los últimos años. El peligro se ha presentado desde el inicio del encierro cuando un toro colorado se ha adelantado a la manada, mientras en el resto del recorrido algunos morlacos han retrocedido y han embestido a varios corredores. Al menos 14 personas han sido trasladadas al hospital con lesiones de diversa consideración. Entre los corneados hay dos en estado grave, un sudafricano de 73 años alcanzado en el abdomen y un pamplonés de 58 con una herida en la zona testicular y traumatismo abdominal. Bueno, entonces, mire, habían dos graves, entre ellos un extranjero. Hay muchos extranjeros también que van, que no tienen la experiencia, y no más y eso, y entran en esa locura, en esa locura. Pero bueno, hay algunos aspectos de la fiesta que me gustan más, como este que vamos a ver a continuación, que son los galleteros en plena palaza pública. Es una fiesta de mucha, de mucha gente. Y bueno, este año se han denunciado algún tipo de agresión sexual de dos o tres jóvenes, pero yo debo decir que una fiesta tan, tan, tan masiva, usted no ve tiros, por ejemplo, gente herida con armas. Ustedes imaginan que se haga una fiesta. Yo estuve en el Seibo y en una fiesta de cuatro, de dos esquinas, y comenzaron los tiros para arriba, que era increíble, y yo me sorprendí en mi pueblo. Bueno, entonces, control de armas, como mucha civilidad. Claro que hay cosas que cuestionar, como esa, porque hubo una manifestación esta semana por las agresiones sexuales. Tres jóvenes que fueron agredidos sexualmente durante la festividad. Vamos a ver este momento, que es un momento lindo y menos controversial, menos cuestionado, las fiestas de los San Fermines en Pamplona. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video